Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Bueno pues hoy los trajimos aquí a nuestra casa Estamos en una parte de la casa pues en el hall, se puede decir en un espacio Donde tenemos las bicis, donde tenemos nuestras fotos Bueno porque aquí vamos a poner nuestro altar de envía de muertos Nuestro altar o nuestra ofrenda, depende de como lo digan En Ciudad de México dicen mucho ofrenda, aquí en Aguascalientes dicen más altar Y bueno pues aquí lo vamos a transformar, vamos a quitar estas fotitos Que ahorita se las muestro y pues a ver como nos queda, espero que les guste Y bueno antes de continuar este video, desde ahorita te digo que te invito a suscribirte a nuestro canal A que le des like, a que nos dejes un comentario si te gustó cualquiera de nuestros videos que estás viendo Sobre todo este del altar, ahora si vamos a comenzar el video Bueno lamentablemente Olga no nos puede acompañar, todavía está en Monterrey Pero ya Merito llega, ella llega el 2 de noviembre por acá O sea que le va a tocar ya verlo y a ella le gustan mucho estas cosas Vive mucho en las tradiciones mexicanas Entonces quiero hacer este pequeño altar Porque bueno tenemos nuevos difuntos en la familia, mi abuelita le murió Y bueno también la mamá de Olga, le hacemos un tributo en este altar Y pues varias personas que se nos han ido y que nos están esperando por allá Entonces queremos hacer este pequeño altarcito Bueno ya quedó desalojada el área donde va a ir el altar Me traje un mueble que tenemos en la recámara Porque no tengo mesitas ni nada Pero bueno esperemos que no ocupemos nada de allá adentro A ver si ahora que viene Olga va a decir Oye ¿dónde está esto? Ups, está allá adentro Pero ahora voy a cubrir de negro Tengo unas cortinas inmensas para cuando tomo fotografía Y quiero fondo negro Pues ahora lo voy a poner aquí Miren amigos encontré otras cajitas por ahí Esto del altar para mí es algo que tiene que ser muy creativo Usar cosas que tenemos en casa Sí tenemos que comprar el papel picado y todo eso Pero para ir dándole forma como que cosas que tenemos en casa Igual que los disfraces A mí me gusta gastar lo menos posible Y usar más la creatividad Y tener lo que tengo ahí para disfrazarme Entonces así la aplico también Ahorita me encontré hasta la camita de Lola Aquí está Lola Creo que la voy a utilizar, queda muy bien Le quitamos la cubitita Vamos, no te creí en nada Todos vas a tener Universos de tierra y agua Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos invaden mi corazón Bueno amigos, todavía no terminamos nuestro altar Tengo que salir a imprimir la foto de mi abuelita Y pues vine al centro para comprar también un poco más de flores Ahora estamos en el interior del palacio de gobierno Y bueno pues nos habían dicho que aquí van a estar los altares vivientes Todavía no están Pero quería mostrarles actividades rápidamente lo que hay aquí en el centro Ahí están altares dentro del palacio de gobierno Por allá también está decorado Y también lo que me encontré es algunas actividades en el jardín de las Jacarandas Que son parte del festival de las Calaveras No solo es en la isla San Marcos Sino también acá afuera Bueno amigos, pues ya estamos en el Mercado Terán Es uno de los lugares que también te recomiendo que vengas a comprar tus cosas para los mortitos Si no quieres ir al Mercado de los Mortitos Porque no puedes, porque no te quieres ingentar Bueno pues la otra solución es el Mercado Terán Que aquí vas a encontrar un montón de cosas Y ahora yo vengo por las flores de Sempasuchi Seguro voy a salir comprando otra cosa Mira, en la misma ¿Cuál? ¿El tercer? Este, el más bonito Este, por favor Bueno ahora venimos a comprar lo que es ¿Cómo se llama esto amiga? El copal El copal, un anafre Y un carboncito Para completar la ofrenda Y bueno, ya me dieron las instrucciones de cómo se va a funcionar esto Y hay varios estilos vengatán así más clásicos Como más prehispánicos Y como el que yo llevo, que es como este Uno de los lugares que pone siempre una ofrenda Un altar muy, muy, muy chido Es la Casa de Cultura Víctor Sandoval Que ahorita lo están construyendo Pero me imagino que en unos días esto va a quedar precioso De verdad ponen mucho, mucho esmero En las ofrendas, en los altares de aquí Bueno ahorita lo están Hoy te lo están poniendo apenas Y bueno, ya me dieron las instrucciones de cómo se va a funcionar esto No he muerto Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas Como aquel que no tiene esperanzas No he muerto Aunque mi cuerpo no esté Mi presencia se hará sentir Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos Seré la brisa que besará sus rostros Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria Seré una página bonita de su historia Perdón a todos Tomé únicamente uno de los trenes anteriores Y se me olvidó decirles No he muerto Solo me fui antes Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Este fue nuestro pequeño tributo A nuestra familia, a nuestros amigos A nuestra gente más cercana Sabemos que en México Esta tradición es muy arraigada La que la queremos mucho Y muchos de nosotros Yo me incluyo La esperamos Y no tanto porque hable de muertos Sino porque llegó el momento De recordarlos Todavía más De disfrutarlos Que las personas que se fueron Tengan un día muy contentos con nosotros Que sepan que los estamos recordando Con mucho amor Con mucho cariño Y los estamos esperando Con sus cositas ricas Que a ellos les gustaba Sabemos que donde hay muerte Pues hubo vida Hay que celebrar esa vida que tuvo Esos momentos tan bonitos Que nos dejó Que nos dejaron en nuestra mente Es momento de celebrarlo Tenemos tantas Tenemos tantas tradiciones Pero esta creo que es la más fuerte La más fuerte Que a mí me gusta mucho Me gusta Yo creo que a muchos de los mexicanos También Nos gusta que llegue A muchos de los mexicanos Nos gusta que llegue Nos gusta saborear el pan de muertos Nos gusta poner un altar Nos gusta ir a comprar las cosas Para el altar ¿Por qué lo hacemos también? Para que nuestros hijos Lo sigan conservando Ahorita tal vez no nos ayudan Tal vez ahorita No lo ven así Pero ¿Cómo lo van a Ellos a absorber? Viéndonos Ellos saben que nos gusta a nosotros Y después cuando ellos Tengan una edad Lo van a hacer Porque saben que a nosotros nos gusta Porque a ellos Se me empieza a gustar Y así es como se van dejando Las tradiciones De generación en generación Bueno Al menos así yo lo veo Y por eso lo veo Lo hice aquí en el altar También lo hice En la casa De mi hija Para hacerle un altar A su abuelita Que murió Entonces bueno Pues creo que ahí Quedó sembrada La semillita Y bueno Aparte de hacer un tributo Para mi familia Para nuestros amigos Es también un pequeño tributo Para las personas Que no tienen la oportunidad De tener este altar Como las personas Que murieron en el sismo Los tristemente desaparecidos Y personas que pues Que se fueron ¿No? Aquí está Esto también es para ustedes Amigos Y bueno Y a ustedes amigos Espero que les haya gustado Este video Que pasen muy bien Estos días de muertos Este Halloween también Porque se van a disfrazar Los que celebran Esas fiestas Y bueno Te recuerdo Poner la campanita Para que sepas Cuando ¿Cuándo qué? Eso Muy bien Cuando subo nuevos videos Y suscríbete Comenta Y comparte Déjame tus comentarios De qué opinas De este altar ¿Te gustó o no te gustó? Todo lo que tú quieras Y bueno Pues nos vemos En un próximo video Muchas gracias Por todo el apoyo Que le están dando al canal Les agradezco mucho Gracias por sus súper comentarios Y bueno Nos vemos ahora sí En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!